Que estoy enamorado de todas las concordianas Y hoy salgo ennoviado a ver y quien quiere ser Novia de esta belleza Yo vengo y la visito y le traigo mil sorpresas Cuando es cuando estoy enamorado Siento mil cosas hermosas Dentro de mi barriga se mueven las mariposas Y aunque la vida es muy dura En más de una situación Ahí siento que los problemas se deben la solución Si me encuentro enamorado me siento de maravilla Y aquí en mi barriga hay una que va a entrar Y aquí en mi barriga hay una cosquilla Y yo les voy a contarlo Cuando estoy enamorado me siento de maravilla Y en mi barriga encuentro una que otra cosquilla Y le digo a la mujer que me coge y es hermosa Y yo le llevo a ella un poema y una rosa Yo siempre pensando en ella En ella así todo el día Y además yo le escribo Incluso mil poesías Y si estamos de noche Con esta chica tan bella Le reclamo la verdad Y le doy cara a estrella Si me enamoro yo pienso También en mi corazón Y yo siento mucho miedo De tener una traición Si me enamoro yo voy Siempre a visitarla a ella Y si ella me traiciona Que tomo una botella Pues cuando yo me enamoro Todo tiene solución Más también yo me preocupo Si siento una traición La novia sería mejor Si fuera un chá de verde Pero como dice el dicho El que se enamora pierde Yo estoy enamorado Así estoy a toda hora El problema es que yo estoy Enamoro profesora La profesora me dice Que yo estoy muy pequeño Más me dice mi palomo Tranquilo que yo le enseño Cuando estoy enamorado Yo siento mi alegría Y hablo sobre su rostro Le dedico poesía La invito a salir Le dedico las estrellas Y paso yo cada hora Diciéndole que es muy bella Si me enamoro le digo Que ya es como ninguna Salgo a dar una vuelta Y le dedico la luna Y como soy tan galán Y mi mente no es boba Yo a ella le regalo Una serenata en troba Yo como soy un perraco Y soy un buen antioqueño Pues cuando yo me enamoro Con esa muchacha sueño Le dedico las estrellas Le dedico mi atención Incluso si a mí me toca Le brindo mi corazón Me enamoré de una niña Muy bonita y elegante Más ella no me quería Yo no era importante Y yo era serenata Y le envié mi corazón Y eso es lo que pasa Solo por una atracción Pues cuando yo me enamoro También siento una atracción Y siento un gran latir Dentro de mi corazón Esa muchacha tan linda Tan humilde y tan bella Y si un día quiere dejarme Incluso lloro por ella